hola amigos amigas qué tal cómo están espero que estén muy bien les envío muchos saludos desde aquí de atlanta georgia amigos en esta ocasión les quiero mostrar este espléndido set de billetes de trinidad y tobago estos billetitos amigos comenzaron a circular en el 2009 con el billete de 100 dólares y el resto salió en el 2020 estos billetitos están elaborados en polímero amigos acompáñenme a ver el vídeo completo a continuación gracias pues bien amigos aquí tengo el set completo un dólarito cinco dólaritos en verde 10 dólaritos ahí está color cafecito 20 dólaritos y tenemos un hermoso color rojito y el de 50 dólaritos anaranjado vean ustedes el espléndido billete de 100 dólares en a su tono azul ahí está el set completo dios todos ellos amigos tienen él el emblema nacional de trinidad de tobago el escudo de armas al centro ahí está y todos ellos conservan la misma ave que el set anterior en el día uno vemos el coro co la ave escarlata y la vemos en el ten 5 dólares allí vemos al mod mod en el de 10 dólares allí vemos el corico una ave gallinesca de los bosques ahí miramos en el de 20 al homen bear el colibrí en el de 50 ahí tenemos todavía el cardenal de cresta roja amigos ahí está y en el de 100 dólaritos allí tenemos esa espléndida ave conocida como el pájaro del paraíso allí están amigos todos muy parecidos muy bonitos diferentes colores mismas medidas de seguridad ahí está su hilo vean ustedes amigos sus ventanas transparentes un detallito amigos que les quiero mostrar es aquí esta esquinita aquí vemos en todos aquí tenemos dos líneas punteadas aquí tenemos como una l en este aquí y acá en otro un cual una casi el cuadro pero está una c inversa ahí no está punteado en la otra línea pero ahí está amigos vean ustedes acá tenemos un triangulito todas estas medidas un círculo y el por último una equis en el de haciendo estos medias son para las personas no videntes las que tienen dificultad para mirar y pues salen al tacto se dan cuenta de qué valor es el billetito amigos otra me otra detallito amigos que rápidamente aquí que no ten estos billetes vean ustedes el día 1 el día 5 y el día 10 donde está el ave pues no tiene una ventana transparente está impresa bien la ave pero a diferencia el día 20 vean ustedes ahí está la ventana transparente en el colibrí ahí la estamos apreciando esa es una diferencia que trae el billete de 20 dólares y también el de 50 dólares ahí apreciamos el cardenal de cresta colorada vean ustedes cómo está transparente esa ventanita y donde está impreso el ave está solamente en esos dos billetes en el de 20 y en el de 50 en el del 100 pues nuevamente está impreso totalmente sin sin esa ventana transparente que ocurre en el de 20 y en el de 50 amiguitos veamos ahora la parte trasera pues amigos aquí les he dado vuelta a estos billetes vean ustedes qué espléndidos billetes ahí estamos apreciando todo el set completo por la parte de atrás desde un dólar hasta 100 dólares vean ustedes ahí los tenemos todos de diferentes colores ahí está el set completo y a continuación amigos pues les voy a mostrar algunas de las diferencias que se implementaron con el diseño anterior vean ustedes aquí un gran cambio en el de un dólar ahí apreciamos pues el edificio este al igual que en todos los demás está el edificio vean del banco central allí en la plaza eric williams ahí está el edificio del banco central de trinidad y tobago pues les decía amigos aquí en el billete de un dólar tenemos lo que es la casa roja ahí está ahí la estamos apreciando vean ustedes este billetito es el actual el de un dólar en polímero vamos a ver en donde estaba la casa roja acá la tenemos amigos en el billetito de 50 dólares ahí está ahí está la parte trasera del billetito de 50 dólares y ahí está lo que es la casa roja ha sido cambiada al billetito de un dólar ahí está anteriormente en el de un dólar vean ustedes aquí teníamos esto lo que venía haciendo el complejo industrial de punta lisa ahí estaba antes en el de un dólar actualmente la casa roja en el de cinco dolaritos actual pues ahí tenemos lo que es el mercado tradicional de trinidad y tobago y en el anterior teníamos exactamente lo mismo simplemente el dibujo cambia también tenemos el dibujo de un mercado tradicional pero vemos que el dibujo no es el mismo un dibujo nuevo y en el de 10 dólares pues allí apreciamos amigos lo que era lo que viene siendo un un barco una plataforma para enviar esos contenedores donde envían los productos producidos hay en trinidad y trovago y tan los exportan verdad en barco y también las importaciones lo que viene y en el anterior pues ahí está amigos también estaba lo que era un puerto y ahí están los contenedores también simplemente pues cambió el diseño amigos ahí está vean ustedes en el de 20 seguimos teniendo los tradicionales tambores ahí está el billetito actual de 20 dólares y en el anterior amigos pues teníamos también esos tradicionales tambores utilizados en las festividades en los desfiles de trinidad y tobago amigos allí están vean qué hermoso billete en el de 50 dolaritos amigos pues ya les mostré que allí estaba anteriormente la casa roja y está que fue movida al billetito de un dólar en el de actual en el actual ahí tenemos una mujer amigos y en la parte posterior allá atrás y toda ella otra más en azul ahí están las dos mujeres representando las festividades de los grandes desfiles que hace trinidad y tobago allá tenemos en el día 100 amigos el nuevo billete de 100 dólares la parte trasera del billetito de trinidad y tobago ahí estamos apreciando una plataforma para extraer de petróleo amigos esa plataforma marítima que también estaba en el antiguo billete de trinidad y tobago de 100 dolaritos allí la apreciamos amigos simplemente un diseño diferente pero viene siendo el mismo una plataforma petrolífica ahí está mitos todo el set completo la parte posterior muchísimas gracias amigos por seguirme por apoyarme se los agradezco bastante ahí tenemos todos los billetes los actuales y el set anterior que lo utilice para demostrarles ahí los cambios amigos sigan suscribiendo a este su canal américa pagnos gracias amigos muchísimas gracias por ver mis vídeos se los agradezco mucho espero y éste les haya gustado yo les seguiré haciendo muchos más mostrándoles mi gran colección de américa billetes de américa de todo el continente amigos saluditos gracias y hasta el próximo vídeo y